Hemos aprobado, finalmente, el incremento del techo de gasto no financiero, incrementándolo para 2020 en 16.745.000 euros. Esta subida, esta decisión que ha tomado el Gobierno, se fundamenta en el informe de la Hacienda Federal de Navarra, en el que se pone de manifiesto, como les he dicho, una mejora en las previsiones de ingresos, tanto en el impuesto de la renta a las personas físicas, el IRPF, como en el impuesto sobre actividades de juego. En materia de IRPF, la Hacienda cifra la mejora de la previsión de ingresos en 15.745.000 euros, provenientes de la decisión adoptada por parte del Gobierno de Navarra de abonar, en virtud de la sentencia recaída en la materia, hacer extensivo el pago, el complemento del grado con carácter retroactivo a los trabajadores y trabajadoras temporales, también al reconocimiento al personal en promoción del pago de grado en función del puesto realmente desempeñado, y la extensión de los contratos de los docentes interiños en los meses de verano. Eso ha supuesto una mayor recaudación del IRPF, como les he dicho, que asciende a 15.745.000 euros. Y, además, también existe un millón de euros que nos ha supuesto la subida, el incremento de recaudación, dado la decisión también adoptada por parte del Gobierno de Navarra de subir el gravamen al juego, mediante las apuestas, que ha pasado del 12% al 20% desde el pasado mes de enero. Gracias. 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 Gracias.